Isaquí Tamo Sos Amigos Franck Villarreal el norteño banda 5.7 aquí en los artículos mexicanos al primo Miguel claro que si, venimos a escoger unas jerseys para la equipo de béisbol de aquí del huelo Yo me voy a llevar los aguacateros, ya que aquí tienen de todo, los aguacateros de Michoacán, de Culiacán, de los paleros de Zacatecas. Sí, aquí de todo, ya vamos a escoger en unas camisas acá también, tienen pistolas enfoscadas, aunque sean pintadas ahí, pero ya con eso ya basta para asustar al enemigo. Pero les vamos a dejar un pedacillo nomás, dos versos ahí de algo nuevo que tenemos por aquí, del primo Marilio Pineda, claro que sí, un saludo para él y para toda esa gente apartingar Michoacán y esto que dice así. ¡Gracias! Ya saben, malditas culeras, vayan respetando. ¡Gracias!